Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos con la cuenta de Mr. Diego. ¿Quién es Mr. Diego? Pues mi hijo. Es la cuenta pequeña que utilizamos, un poquito compartida, pues para hacer nuestras batallas amistosas, para ir probando también mazos de arenas bajas y cosas de esas. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues mirad, fijaros que cómo es este mazo. Pues, bueno, lo primero, estamos en 1781 trufas. Eso significa arena 6. Despacito, poco a poco, tranquilitos, con la calma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer varias cosas. Lo primero, voy a abrir unos cuantos cofres porque me gustaría llegar a nivel 8. ¿Para qué? Para abrir torneos. .1, .2, porque además también quiero saber cuánto más o menos cuesta pasar de nivel 7 a nivel 8. Por si hacemos algún torneo, hacer una cosilla, haceros una sorpresa que luego al final lo decidiremos. Os lo presentaré. ¿Y qué más? Pues para ver si me sale alguna legendaria, porque aquí no traemos legendaria. ¿Y cuál es el problema? Que realmente ahora mismo, vamos a ver, porque seguramente quiero pasar a nivel 8, podríamos abrir un torneo, pero es que esta cuenta, ahora lo veremos, no tengo ninguna legendaria, con lo cual es muy complicado realmente hacer un mazo competitivo o un mazo para ganar torneos. Se puede jugar torneos en nivel 8, pero muy posiblemente para ganar 4, 8, 10 cartas, no mucho más allá. No creo, tienes que ser muy pro, muy top para poder llegar arriba. ¿Qué nos quedan? Nos quedan 400 de experiencia, pero como veréis, tengo alguna cartita muy alta y otra cartita muy baja. De momento, estos son 2.000, así que necesitaré oro. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a abrir unos cuantos cofres, después vamos a comprar oro para... Necesitamos 400 de experiencia para subir a nivel 8. .1, abrir cofres. .2, comprar oro. .3, no tengo, no tengo, no tengo muchísimas cartas que debiera de tener ya. ¿No tengo el espejo? Yo pensaba que sí tenía el espejo. No, mira, no tengo el espejo, por ejemplo, que debería desbloquear en arena baja, ¿no? En arena 5, por ahí me parece que se desbloquea, ahora lo vemos. No tengo el veneno tampoco, no tengo el golem, no tengo el lava, el chispita, el minero, el tronco. Todas estas que se desbloquean. Es decir, vamos a hacer un repaso. Por arenas, ¿qué es lo que tengo y lo que no tengo? Bueno, vamos a ver, desde todas las clases de por aquí hasta aquí todo bien, hasta aquí todo bien arena 3, de arena 3 también. En arena 4, en arena 4, por ejemplo, el lava no lo tenemos. A ver si lo desbloqueamos. En arena 5, no tengo el espejo, el veneno y no tengo tampoco el mago de hielo. A ver si lo desbloqueamos. No tengo tampoco de arena 6, que es donde estamos ahora mismo, ni el golem, ni el tronco, ni el chispita, ni el minero. Así que vamos a ver si tenemos suerte y desbloqueamos alguna carta. Y si es así, pues lo celebramos. Y a ver cuánto nos cuesta de dinero pasar de 7 a 8. Está avanzado, pero he calculado que más o menos ahora mismo serían de 7 a 8, llevaríamos gastadas unas 6.500 gemas. Yo creo que otras 6.500 gemas lo haríamos. Vamos allá. Para ello, como me faltan legendarias, como me faltan muchas por desbloquear. Miras, el golem lo tengo ahí. Si el golem no me abre, y el príncipe tampoco. Espera a ver, chicos, vamos a pensar bien. Si no me abre el príncipe, si no me abre el golem, lo desbloqueamos con oro. Así que lo primero, vamos a abrir un cofre súper mágico. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad que haya que desbloquear alguna legendaria. Así que vamos allá. 3.400, contiene 468 cartas, y vamos allá. Oro. Bien, para desbloquear el golem, por ejemplo. Así que fenomenal. Siguiente, golem. Desbloqueado. Bien, bravo. La primera en la frente, épica. Nos acabamos de ahorrar 2.000 de oro. Así, por la pati. ¡Vamos! Venga, muy bien. Siguiente. Morteros, unos cuantos. Mirad, una carta que ya pasará de nivel. Siguiente, 5 quedan. 30 infernos. Una carta especial que también subirá. Al final lo que estamos buscando es que suban de nivel, que es lo que nos va a dar experiencia. Siguiente, 4 cartas. 32 mini pecas. Esta no sube, se queda como está. Siguiente, horno de castañas. 32, sube. Vamos a ver si la siguiente es una épica. Carta común, 271. Sube de nivel y siguiente. Rayo McQueen, 15. Así que de momento, muy bien. Vamos a abrir otro. Vamos a ver qué es lo que tendríamos. Compramos oro. Vamos a comprar una de oro. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir haciendo bien las cosas. Vamos a comprar 10.000 de oro. Sí, porque aquí a este nivel cuesta 1.000. Le damos para arriba. Fijaros que me quedaban 500, ¿no? Así que 400. Así que esa que la subimos. ¿Qué más tenemos por aquí para subir? Los esbirros que me darán 100. Así que para arriba. Nivel 8 ya los esbirros. Y sube, ¿cuánto de experiencia? 100 más. Ya lo tenemos casi, ¿eh? 100 más con el mortero. Que sube de experiencia. Que sube de experiencia. ¡Upa! Para arriba. Fenomenal. 1.800. Sube el mortero. Sube. Esto sube 50 de experiencia. Con lo cual nos vamos a quedar a 100. Y de momento lo hemos hecho con... 4.000 gemas. 4.000 gemas, ¿no? Aquí está este que sube también. 400, que son 25. 3.600. Es que tienen 4.000 gemas. Realmente nos ha dado para subir. ¿Cuánto? Pues 325. Ah, bueno. Tengo aquí este. 400. Sí, 350. Pero bueno. Hemos desbloqueado también lo que es el golem. Ah, mira. Puedo mejorarlo más. 2.000. Así que ahora sí que ya sí. Con 4.000 gemas. Hemos conseguido pasar a nivel 8. Eso, ya puede esta cuenta entrar en... Ahí está. Torre del Rey sube. Torre de Arena sube. Fenomenal todo. Y ya puede subir. Y además, mirad. Esta, ¿qué? 400. Fijaros. 400. Pues venga. 4.000 de oro más. Y lo que hace es que sube a 200. Increíble. Vale, pues llevaríamos 600 de experiencia. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Ahora sube todo. ¿Cómo va esto? 600 de experiencia, 650. Vamos a ver, porque quiero hacer algo chulo. Ya os lo cuento luego. 650. 650. 650. ¿Tengo algo más que subir? Nada, ¿no? Nada. 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 Vale, cartas. ¿Qué ha pasado aquí? Nada. Una. Tengo una, dice aquí. El Torcuato este. A ver. No, no tengo nada. Nada, ya vale, vale. Me he informado de esto. Quiero una legendaria. Así que, de momento, otro cofre super mágico. Vale, así que vamos allá. Le damos. Segundo super mágico. 2.700 de oro. Bien. 4 extractores. Ok. 8 magos. Esta es buena, porque se queda cerca para subir a nivel tal. Necesitamos que empiece. Desbloqueado el veneno. Segunda carta que desbloqueamos. Muy bien, pero, oye, necesito, sí o sí, muchas cartas de las tochas. 23. Casas de la montaña, de estas, de duendes. La casa de la montaña, la casa del pueblo. Os ha tocado ahí. 358 de holanza. Esa es buena. Vamos a ver si me sale una épica. No, cartas especiales 59 y P.K. 15 P.K. Wow. 2.900. A ver qué podemos hacer por aquí. Esto nos va a costar 2.000. Esto nos va a costar 1.000. Y esto nos va a costar 400. Así que vamos a darle al P.K. Y al Hot Rider. 1.000. Y seguimos subiendo un poquito de... De experiencia. 300 más 400, 700 o por ahí ya habríamos tenido casi la mitad de 700 porque aquí nos faltaría algo de oro que seguramente tengamos que comprar. Esto también 2.4, 2.4, 6. Vamos a comprar otra vez oro. 6. 6, 6, 6. ¿Dónde está el oro? 500 gemitas aquí de oro para mejorar los duendes con lanza. El P.K. Primero. Y sube de nivel. No va a subir más, ¿no? Y estos son 100. Sí puedo subirlo. Bueno, vamos a ver si nos da porque al final sí no. Hot Rider otros 100. Y qué era lo otro. Duendes con lanza. 2.000. Este sube 100 también, ¿no? O es que sube 100. 600 y 400 mil habríamos tenido la mitad, ¿vale? Así que vamos a por otro cofre. Y esta vez también, súper mágico. ¿Por qué? Pues porque a ver si nos desbloquea una legendaria. Oro. 8.700. Nos viene muy bien. Desbloqueado el espejo. Desbloqueamos la tercera. Muy bien. Necesitamos de esto, mortero. 122. Muy bien. Necesitamos más horno de castañas. 239 arqueras que sube. 74 magos. Madre mía. Esta sí que va a subir muchísimo. 7 ballestas. Y... 7 golem épicas. Ha sido épicas. Pero bueno, nos vale también. Fenomenal. Oye. 2.000. Vamos a mejorar las arqueras. Uy, qué bien me viene el golem. Vamos a mejorar el golem porque me viene muy bien para intentar desde este hacer un poquito el ataque. Con veneno que lo tenemos desbloqueado. La pena es que no tenemos la guardia, pero no hemos llegado a Sarena. Pero bueno, ahí está. 10. No. 4.000 no. Pero bueno, 800. Sería 1.500. Y magos. Sí, podemos subir algo. Vamos a darle 1.000 de oro más. ¿Y qué más? Y ya está. Y son 900. 900 serían 1.500. Muy bien. Pues vamos a gastar última bala. Y vamos a ir a ver si nos da para tener una legendaria. A ver. Vamos allá. 3.000 de oro. Vamos a ver. 50 esbirros nos suben. 10 valquirias nos suben. 92 esbirros nos suben. 18 infernales nos suben. Madre mía, ahora no sube nada. 218 flechas que se iban a subir. 65 recolectores de elixir que se iban a subir. Y nada. Hielo para la Coca-Cola. 15. No ha habido. 4. 4 super mágicos que hemos abierto. No ha habido manera de que nos salieran cartas legendarias. Y ahora la sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Si habéis aguantado hasta ahora, lo tendréis. Voy a preparar. Voy a preparar. Sin ningún tipo de duda. Para ya mismo. Un torneo de llaves para niveles 7. ¿Vale? Fijaros que con estas 14.000 gemas. Habría con un poquito más. Es decir, ahora si me gastara 10.000 de oro. ¿Vale? Porque tenemos 6.000 de oro. Puedo mejorar, por ejemplo, el mago. Puedo mejorar, por ejemplo, el extractor. Puedo mejorar el extractor. No sé lo que tengo por ahí. A lo mejor me venía mejor el hielo. Puedo mejorarlo también. Vamos a mejorar algo, pero no todo. La ballesta no. El peca no. Pero bueno, 1.100. Estaríamos en 1.500. Estos 4.000 me darían 200. Estos 2.000 me daría tal. La ballesta no me gusta. El hielo... A ver, ¿qué tengo por ahí? No tengo nada más. Pues voy a quedarme con esos 2.000 de oro por si saliera algo interesante. Pero nada más. Así que, ¿a qué me refiero? A que con... Ya he visto más o menos cuánto vale. ¿Y qué quiero hacer? Quiero hacer un torneo de llaves para niveles 6-7. Solo para niveles 6-7. ¿Esto qué es? Pues que dentro de poco os daré un enlace donde nos vamos a ir apuntando. Todos los que queráis participar en este torneo de llaves 6-7. Haremos enfrentamientos. Unos 64 yo creo que podrán entrar. Pin, 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 pin. Vamos pasando eliminatorias. Durante una o dos semanas jugaremos. Y a los finalistas o a los que ganen habrá un premio en gemas para que podáis gemear y subir de nivel un poquito más rápido. Incluso regalaros un puesto en un torneo de los de 120 o 300 cartas para empezar. Así que, estaros atentos. Si os ha gustado, like. Compartid el enlace. Pronto presentaré el torneo de llaves para niveles 6-7 para ayudaros a subir a nivel 8. Y nada más. ¡Adiósitos! ¡Suscríbete!